Música Mwyo kulo mene valuya vange Mwyo kwiwe zia valuya vange nwenye Sina kulomane, sina kukutane, sina naku kenyana Eluya, endaye valuya Bamundu mlala, wanavemahi mlala Wanavemahi mlala, wabanende papawa mulanga Vali mundu, mundu kevula mazawa Mundu kevula mukisu, mundu kevula mvukusu Echa wamba hengo, echa wamba hengo 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 Oluna ruri, wei kame mumu zala Oluna ruri, kuli mumu zala Baluye babandi, bali wetiki wetirani Baluye babandi, bali wetiki wetirani Echa wamba hengo, echa wamba hengo 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 Kumukunda kwewewe, bakuzye kwewewe Bibi umabye fengo, sevijo lekazi Echa wamba hengo, echa wamba hengo Kwa vane chie hiva, zale vange Kwa vane chie hiva, na befe Wakukubewewe, yewagade Abele ngangali, bayahu kewandala Wakukubewewe, banjalanga kumulilo Banga sirundu chinye nyalala Na lunali menyalio mulu ya umenye ufye Konazo we nyana, konazo we nyana Tabandu za venyana, tabandu za venyana Abele ngangyache, melomba wa tume lombana Sina ulobane, sinangu zene Sina ukutane ya ya, urafu sana Echa wamba hengo 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 Chihunwa nechirirukewa Nechipana Unyazivuela Unyazivuela Olunaruliba hongobefe Muliubwa bingali nemulamana Mwana wambu guvi ala olariye Mwana wambu manali ala olariye Patela wambane mutimaniye kumutambo Mutimaniye undure Mutimaniye nchala Mutimaniye uluwale Malawamba gengo Ukete lalala Mwkite wana mime kapaengoma Kavole lavandu alichalala Eliche wana mime kevoli ngoma Kavole lavandu alisaya wele Uigale mu masaya chinda lo chosi Tolunaruliba hongobefe Mulamana Eeh Amos parasa Vin briche nchanga Convo Nyo vichana Ya 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 ¡Adiósise! ¡Chise! ¡Aló la rusa! ¡Mandawa mayiwe! ¡Kovolengo, ya ya! ¡Kuambake lukoba! ¡Kovolengo, ya ya! ¡Mulele Vavana! ¡Kusomye Vavana! ¡Vavana! ¡Vefre Mujuli! ¡Ala Ruyeta! ¡Visioni 2014! ¡Muepangile Muriel! ¡Muera Ale Muriel! ¡Muera Ale Muriel! ¡Eñueñue! 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 ¡Masindewa Mulile! ¡Koyotabaluya! ¡Omalwe wa Kichana! ¡Koyotabaluya! ¡Erichewa na mene! ¡Komo de Langabandu! ¡Pangozi me fue! ¡Koyotabandu! ¡Koyotabalu! ¡Mefre Mujuli! ¡Akabo Mupeli! ¡No Wimba! ¡Bandu! ¡Sebareke Reziah! ¡Baba Mivaluno! ¡Nayetile Muriel Valuya! ¡Koyotabaluya! ¡Koyotabalu! ¡Bandu! ¡Venya Vigolua! ¡Bandu! ¡Koyotabaluya! ¡Koyotabaluza! ¡Vanabefe! ¡El Michalamba Miquel! ¡No Wimba Miquel! ¡Nita mba Miquel! ¡Nita mba Miquel! ¡Ita mba Miquel! ¡Nita mba Miquel! ¡Lihiii! ¡Litika! Banda mamulebe sinagulomane Endaye maluyesi naagulomane Na huambana, elu ya huiulila Kwezi na huru kago, ya ya huiulila Ha, anabefe moka channel itkunia mga ta ilamoka mechita Muchano kumupira mga ta haka mechimuoshi engo kwa nyo Ha, lelo Ata hula ukanga sana Bulu vila Kenya apasu washiye Kukosa nina zina Mbaye sana Chigolo chichindiche pangile Chigolo chichindiche pangile Hula imwe buruki wabuvone ya ya Nyefewe wala viza endazi Nyefewe wala viza endazi Ketera janio vambukilago Ketera janio vabirirago ya ya Nojya musa lima Ogo ye ethoti Noih m'mi моментa Ogo ye purekhi Mundi noih m'umonina Ogo ye Mrusoku ma Ha, eh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!